El 6 de marzo, la CTV, PD Cámaras y la Iglesia Católica, reunidos en la Quinta Esmeralda de Caracas, presentaron el documento Bases para un Acuerdo Democrático, con el objetivo de supuestamente atender una emergencia nacional existente en el país, y se anuncia la antesala para un golpe de Estado. Un acuerdo histórico, inédito, muy pocas veces visto en el mundo, propusieron este lunes representantes de Fede, Cámaras y la CTV, con respaldo de la Iglesia Católica. El gobierno, este gobierno, tiene los días contados, este es un gobierno que agoniza, que está en terapia intensiva. Este acuerdo histórico sirve para un momento como el presente, pero sirve para un gobierno de transición. Para el 8 de abril, la CTV y Fede Cámaras, junto con el apoyo incondicional de los medios de comunicación privados. Y como buen paro cívico, la consigna, amigos, es permanecer en sus hogares. Convocaron a un paro nacional desde el día 9, a partir de las 6 de la mañana, al que se unieron los partidos de oposición, trabajadores de la nómina mayor de PDVSA y la autodenominada Sociedad Civil. El golpe estaba en marcha. El paro se iniciará el próximo martes desde las 6 de la mañana. Es importante recordar que Fede Cámaras inició los ataques contra la revolución bolivariana el 10 de diciembre del 2001, con un llamado a un paro laboral por 24 horas debido a las 49 leyes habilitantes decretadas por el comandante Chávez, las cuales garantizaron un modelo de inclusión y soberanía. Las clases dominantes vieron comprometidos sus intereses, en especial por la aplicación de la ley de hidrocarburos y la de tierras. Carlos Rebete, la noticia. Radio TV digital mágica, la voz poder de las comunidades, en un sistema matriz de hidrocarburos y en un sistema matriz de hidrocarburos y en un sistema matriz de hidrocarburos. Radio TV digital mágica, la voz poder de las comunidades, en un sistema matriz de hidrocarburos y en un sistema matriz de hidrocarburos.